Saludos, soy Felipe Briceño y junto con mi compañero, Luis Mendoza, somos los creadores del proyecto titulado Cambiando la percepción de la robótica. Actualmente, la robótica es una de las ciencias más relevantes para el rumbo que tomará la humanidad en su futuro. El problema es que en la mayoría de los casos, para los jóvenes que se encuentran decidiendo su carrera universitaria o inclusive un mero taller extracurricular, no es una opción. Realicemos una encuesta en nuestro colegio y los resultados muestran una gran inclinación por no tocar estos temas, tanto porque no parecen entretenidos o interesantes, como por simplemente no creerse capaces de hacer algo relacionado, pues a simple vista puede parecer algo complicado o complejo de entender. La motivación que tenemos para realizar este proyecto es tratar de cambiar esa visión, es demostrar con intervenciones en ferias científicas, en ferias vocacionales y demás, a jóvenes como nosotros, que probablemente estén buscando algo en lo que puedan destacar o algo que les pueda atraer o interesar. Que no se necesita ser un genio para lograr cosas impresionantes, mostrándoles creaciones sorprendentes hechas por nosotros mismos, alumnos tal y como ellos. Cosas como un brazo robótico que pueda ayudarte a desempeñar variadas labores, o incluso una lente con una pantalla transparente que te muestra tu ritmo cardíaco. El objetivo final de este proyecto es dar el puntapié inicial para que deje de ser un área lejana o incluso imposible, para motivar a todos los estudiantes que podamos a intentar. El objetivo de este proyecto es probar que, a pesar de lo que se pueda creer o de lo que les han hecho creer hasta ahora, son capaces de lograr cosas que parecen inalcanzables. El objetivo de este proyecto es acercar al futuro de nuestro país a la ciencia. El objetivo de este proyecto es cambiar la percepción de la robótica.